Me puso máquina en la noche que tuvimos No sé cómo y cuándo fue Una nota que esa en la ropa perdimos Terminamos haciendo el sex Todavía no he podido imaginar Un solo día sin ti Y bebé yo nunca te paro de pensar Lo diré a ti y tú a ti lo sé Quisiera volver a ponerte Y que todo fuera como antes Pero nunca corro con la suerte de tenerte aquí En tu sabana nos arreglamos Y como enemigos en la cama nos matamos Y eres tú la santa de los pecados Tienes mi cabeza dando vueltas Que tú te pones mami freaky freaky si te da Y siempre y siempre cuando yo te enrolo el feeling Le damos el día Y bebé yo no sé tú pero yo te regalo Que es una noche más Todavía no he podido imaginar Un solo día sin ti Y bebé yo nunca te paro de pensar Lo diré a ti y tú a ti lo sé Quisiera volver a ponerte Y que todo fuera como antes Pero nunca corro con la suerte de tenerte aquí Se me hace la mala pero es una niña buena Y si yo le rolo ella fuma de la mela Siempre muy nunca en tu vela Tienes que ver como modela Y bailando se luce se apaga las luces Yo sé Aunque conmigo abuse Decime cuándo y dónde Baby si tú quieres yo te regalo otra noche Nos perdemos donde nadie nos ve Tengamos un secreto a voces Baby si tú quieres yo te regalo otra noche Nos perdemos donde nadie nos ve Tengamos un secreto a voces Y todavía no me puedo imaginar Un solo día sin ti Y bebé yo nunca te paro de pensar Lo diré a ti y tú a ti lo sé Quisiera volver a poseerte Y que todo fuera como antes Pero nunca corro con la suerte De tenerte aquí Dice, dice yo Dímelo yo El chicle y el flota De la jota baby Jody boy South Santana El niño de jovenota Toma un asiento Con beso en la clase Yeah Goi Goos Dímelo a mi ¡Suscríbete! Gracias.